A las 3 de la tarde, el Observatorio de Córdoba registró una máxima de 38 grados, con más de 45 grados de sensación térmica. La ciudad es un verdadero horno y muchos vecinos sufrieron el calor extremo debido a los cortes de luz. Datos 3 de la tarde HS, Temp 38,8 grados Celsius Street, 46,3 grados Celsius, HR 42% PRSI ON 951,1 HPA, viento noreste 2 kmh, ligeramente nublado, visibilidad 10 km, Córdoba Observatorio, arroba smn barra baja Córdoba, 2 de enero de 2019 Otra vez sin energía eléctrica. Comenzó el 2019 y los problemas persisten en diferentes barrios. Desde EPEC dieron a conocer que se trataba de una falla en el servicio, y que estaban trabajando con las cuadrillas para solucionarlo. Barrios Quintas de Italia, El Viejo Algarrobo, Camino San Carlos, Villa Eucaristica, Quintas de Flores, Ciudad de los Niños, Inaudí, Posta de Vargas, Country Yockey Club y Ciudad Obispo Ángelay y restricción de servicio en forma parcial por falla en Media Tensión, EPEC Córdoba, arroba EPEC Oficial, 2 de enero de 2019 Barrios La Negrita, Los Olmos, San Juan Bautista, Bello Horizonte, 400 viviendas de la ciudad de Villa María Restricción de servicio por falla en Media Tensión Nuestra cuadrilla trabaja en el sector afectado, EPEC Córdoba, arroba EPEC Oficial, 2 de enero de 2019 Barrios La Negrita, Los Olmos, San Juan Bautista, Bello Horizonte, 400 viviendas de Villa María Restricción de servicio por falla en Media Tensión Nuestra cuadrilla trabaja en el sector afectado, EPEC Córdoba, arroba EPEC Oficial, 2 de enero de 2019 A través de las redes sociales, también llegaron reportes Muchos usuarios del 12.tv reclamaron por la restricción en el servicio en Barrio Ejército, Don Bosco, Alta Córdoba, Matienzo, Alberdi, Centro Los Naranjos, Jardín, General Paz, Cofico, entre otros Q más hay que hacer para tener un servicio de luz medianamente eficiente Pagamos carísima la luz y todos los días tengo cortes X la bendita falla de Media Tensión Esto es una estafa, camino a San Carlos es un desastre El servicio, arroba EPEC Oficial, arroba J Schiaretti, arroba el 12 Pau, arroba Vidal barra baja Pau 2 de enero de 2019 Arroba Ser Zuliani, arroba el 12 Arroba a Canal 10 Ceba, arroba la voz Comar Nuevo Corte de, arroba EPEC Oficial Por falta de inversión en B Grado a T, Rosedal y Ameguino Sur Sector Ruta 20 y Canal Maestro No dan abasto los transformadores y tendidos obsoletos del sector Daniel Aguirre, arroba Danguirre 2 de enero de 2019, arroba J Schiaretti hasta cuando EPEC seguirá dejándonos sin electricidad Cuando hago paro, usted me descuenta el día de trabajo Me deja sin luz y tengo que aplaudir Por favor, Abel Díaz, arroba Abel Díaz en Tweet 2 de enero de 2019, arroba EPEC Oficial Comienzan los calores y los señores de EPEC no tienen mejor idea Q Cortar la luz Cuando irán a privatizar EPEC Arroba el 12 Karina Luna, arroba Karibarra Baja Luna 3 5 2 de enero de 2019, barrio General Paz En mi edificio la mitad de los departamentos sin servicio Tampoco funciona ascensor ni espacios comunes No de nuevo Enrique, arroba Enrique Cusetti 2 de enero de 2019, hasta la Municipalidad de Córdoba se quedó sin luz En diálogo con el 12.tv, un vocero indicó que a las 12 del mediodía se registró el primer corte y durante una hora hubo minicortes hasta que se resolvió el problema Mirá más, un halo solar sorprendió y regaló postales en Córdoba por su parte Marcelo Cosar, secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad Publicó un duro tuit contra EPEC y el gobierno de Córdoba Hace apenas 19 años que gobiernan los mismos La tarifa, la más cara, eso sí, año nuevo y problemas viejos En lo que va de la mañana se cortó 5 veces la luz en pleno centro Ahora toda la arroba municva sin luz Pero bueno, hace apenas 19 años que gobiernan los mismos La tarifa, la más cara, eso sí, Marcelo Cosar, arroba Cosar Marcelo 2 de enero de 2019 ¡Gracias! ¡Gracias!